Buenas tardes a todos. En un mundo tan convulso como en el que estamos viviendo, donde la ambición del hombre y la ira de la madre naturaleza nos amenaza constantemente, alcémonos con nuestras voces y cerrémosle el paso a la maldad, la desolación, la desesperanza, la miseria, el odio y juntemos nuestras manos y hagamos una gran muralla de amor. Con paz, de aliento y de vida y con nuestros cantos vayamos sembrando esperanza, paz, alegría, armonía. Vamos a darle color a la mejor. Para hacer esta muralla tráiganme todas las manos Tráiganme todas las manos Los negros, sus manos negras Los blancos, sus blancas manos Una muralla que vaya Desde la playa hasta el monte Desde la playa hasta el monte Desde el monte hasta la playa Allá sobre el horizonte Dun, dun, ¿quién es? Una rosa y un clave Abre la muralla Dun, dun, ¿quién es? Es el sable del coronel Cierra la muralla Dun, dun, ¿quién es? Es el sable del cien pies Cierra la muralla Al corazón del amigo Abre la muralla Al canano y al puñal Cierra la muralla A esto de la hierba buena Abre la muralla Al diente de la serpiente Cierra la muralla El consejo de la flor Abre la muralla Ven, abre la muralla Ven, ven, abre la muralla Alcemos una muralla Juntando todas las manos Juntando todas las manos Los negros sus manos Negras, los blancos Sus blancas manos Una muralla que vaya Desde la playa hasta el monte Desde el monte hasta la playa Desde el monte hasta la playa Allá por el horizonte Dun, dun, ¿quién es? Es una rosa y un clavel Abre la muralla Dun, dun, ¿quién es? El sable del coronel Cierra la muralla Dun, dun, ¿quién es? La paloma y el laurel Abre la muralla Dun, dun, ¿quién es? Es una rosa y el ciencias Cierra la muralla Al corazón del amigo Abre la muralla Al veneno y al puñal Cierra la muralla Al veneno y al puñal Abre la muralla Al viente de la serpiente Cierra la muralla Cierra la muralla Abre la muralla Al corazón del amigo Abre la muralla Al veneno y al puñal Cierra la muralla Al mirto y la hierbabuena Abre la muralla Al viente de la serpiente Cierra la muralla A mi señor y la flor Abre la muralla Cierra la muralla